Hola a todos. Hoy me sumerjo en la leyenda de una película que impulsó las artes marciales a toda velocidad y lanzó a Jean-Claude Van Damme al estrellato. ¿Listos? Vamos. Entonces retrocedamos a 1988. Llegó a la pantalla grande, pero su viaje comenzó con algunas historias bastante locas. La inspiración de la película provino de las controvertidas historias de Frank Dux, un artista marcial que afirmaba haber luchado en un torneo clandestino llamado Kumite. Independientemente de si las historias de Dux eran completamente ciertas o no, una cosa es segura, dieron para una película increíble. La creación de fue una aventura en sí misma. Filmada en su totalidad en Hong Kong, la película capturó la energía cruda de la ciudad y lugares emblemáticos como la ciudad amurallada de Kowloon. Y no olvidemos la banda sonora de Paul Herzog, que aumentaba la adrenalina con cada escena de lucha. Curiosamente, las contribuciones de Stan Bush a la banda sonora fueron reemplazadas en el lanzamiento oficial, pero aún puedes encontrarlas en una edición especial en CD. Ahora, hablemos de la trama. Sigue el viaje de Frank Dux, interpretado por Van Damme, quien desafía las órdenes de participar en el Kumite, un torneo mortal de artes marciales. Entrenado por el legendario Senso Tanaka, las habilidades de Dux se ponen a prueba máxima. Se enfrenta a feroces oponentes, incluido el brutal campeón Chong Li, en algunas de las escenas de lucha más intensas jamás filmadas. En el camino, se enamora de Janice Kent, una periodista estadounidense que investiga los oscuros secretos del Kumite. Sin embargo, la película no era solo acción. Era una historia de honor, resistencia y superación de tus límites. La interpretación de Dux por parte de Van Damme fue intensa y carismática, lo que hizo que el público lo apoyara en cada paso del camino. Pero, ¿cómo le fue a en la taquilla? A pesar de su modesto presupuesto, la película recaudó la friolera de 50 millones de dólares en todo el mundo. Fue un triunfo financiero, lo que consolidó su lugar en la historia del cine de artes marciales y allanó el camino para un resurgimiento del género en Estados Unidos. No pasemos por alto el impacto duradero de... Se convirtió en un clásico de culto, generando tres secuelas e incluso inspirando un remake planeado. Más allá de las películas, su influencia se extendió al mundo de las artes marciales mixtas. Luchadores como Mirko Krokop han citado la actuación de Van Damme como una importante fuente de inspiración. Y no se detiene ahí. El legado de Se filtró en la cultura popular, influyendo en videojuegos como... ¿Recuerdas a Johnny Cage? Sí, es un guiño al icónico papel de Van Damme. Ahí lo tienen. Desde sus emocionantes escenas de lucha y personajes inolvidables hasta su impacto cultural, sigue siendo un hito legendario en el cine de artes marciales. Tanto si eres un fanático desde hace mucho tiempo como si lo descubres por primera vez, esta película es de obligada visualización. Gracias por sintonizar. No olviden darle a Me Gusta, suscribirse y tocar la campana de notificaciones para obtener más información sobre sus películas de acción favoritas. Nos vemos la próxima vez.